¿Qué tal a los que no llegaron a ver esta imagen? ¿Cuál fue el grupo que no llegó a esta imagen? ¿Ustedes? ¿A qué les recuerda esa imagen a ustedes? ¿Qué tal a los que no llegaron a ver? ¿Qué tal a los que no llegaron a ver esta imagen? ¿Se ve como México? ¿Se ve como México? Ok. ¿Y a qué les voy a preguntar por qué piensan ustedes eso? ¿Qué tiene la imagen que causa que ustedes piensen eso? ¿También en los aeropuertos hay como alambres? ¿También en los aeropuertos hay como alambres? ¿También en los aeropuertos hay como alambres? ¿Qué? ¿Hay field? ¿Qué? ¿Hay field? ¿Qué? Oh, field. Campos. 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 Ah, ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aplaudirles al grupo 3. No lo puedo, quiero aplaudirles al grupo 3. ¡Bravo, bravo! Ok. ¿Quién tiene el cartel? ¿Quién dice el número 2? El número 2. El número 2. El número 2.